Desde el Deportivo Zapriza regresaron este lunes a los trabajos luego de tener una semana de descanso. Los morados se sometieron a pruebas físicas y de nutrición para determinar su estado. Luego de esos días de descanso de cara a las semifinales ante alajualenses, Zapriza reporta solo dos lesionados. Se trata de Ariel Rodríguez y Francisco Rodríguez. Se espera que ambos estén listos para el choque ante los manudos.